Son dos lotes, el 13 y 14, un predio que tiene el obispado ahí en la localidad de Ambato, en el Rodeo. Esta compra se habría efectuado el 7 de agosto del 2020. Se pactó por un precio de 3 millones y medio de pesos en aquel entonces. Y la forma de pago eran 18 cuotas. A nosotros nos resulta bastante sospechosa esta operación, dado que eran los inicios de Ademar Capital. Esta persona en ese entonces o prestaba servicio o estaba dejando de trabajar en el Banco Galicia, por lo cual nos resulta llamativo los volúmenes de dinero con los cuales se manejaba en los inicios de Ademar Capital. Y justamente en épocas en que se está tratando de investigar una presunta insolvencia fraudulenta y un desvío de los fondos de Ademar Capital a los fines de defraudar a los ahorristas, creo que es de vital importancia investigar el estado registral de ese inmueble, si es que se encuentran hombres justamente de José Blas y sigue perteneciendo al Obispado, o si se han hecho operaciones con respecto al mismo. Y en virtud de ello, también solicitarle al juez que comunique sobre las medidas de inhibición, de embargo y demás cautelares que pesan en cada uno de estos procesados, en razón de que evidentemente han seguido operando y de alguna manera intentado burlar el crédito de los acreedores. Doctor, ¿cómo le llega esta información? Bueno, obviamente resulta de las investigaciones que estamos efectuando por parte de la querella y en virtud de ello constantemente recibimos algunas colaboraciones de personas que se nos acercan a darnos datos. Nosotros queremos fundamental que el proceso penal, que es un proceso público y de instrucción por parte de la unidad de la judicatura, de la magistratura en sí, debe ser impulsado por el propio juez, pero no obstante ello, nosotros como querellantes vamos a estar siempre facilitando la tarea y aportando todos los medios de prueba que nosotros queremos suficientes para el esclarecimiento de la verdad. Si se comprueba esta compra de Blas al Obispado, ¿qué piden ustedes que pase ahora? Bueno, justamente como le pesan medidas cautelares, eso se tiene que resguardar. Nosotros entendemos que eso forma parte del crédito de los acreedores. Estamos convencidos de que esta estafa piramidal no la llevó solamente Edgar Bachani en solitario, sino que estuvo claramente acompañado y ayudado todo el tiempo por todas las personas que hoy por hoy están siendo procesadas en este juicio y que evidentemente van a seguir saliendo cosas a la luz porque, como lo manifestamos, este delito que ha tenido connotaciones sociales y ha vulnerado los derechos de tanta gente, evidentemente no se han resuelto por un par de personas, sino que acá hay muchos que deberían estar implicados y en razón de eso nosotros creemos que todos los bienes que puedan haber sido sujetos de adquisiciones con el dinero de los ahorristas deben ser resguardados. Doctor, en cuanto a la situación de estas nuevas indagatorias de la escribana Córdoba Gandini, de Mariano Manzi, ¿qué opinión le merece? Bueno, claramente todavía no hemos tomado conocimiento de los hechos por los cuales se lo cita indagatoria al doctor Manzi, sí tengo entendido que con respecto a la escribana Córdoba Gandini está implicada por los hechos que he denunciado a través de la representación de un querellante y en virtud de ello, por las inconsistencias que tienen estas actas notariales que no cumplieran los requisitos formales que establece el Código Civil y la ley notarial, está traída a proceso a los fines de dar claridad sobre las operaciones que hubiera realizado para facilitarle a Gandini a deshacerse de bienes e insolventarse fraudulentamente. ¿Esa sería la figura o el papel de la escribana en insolventar a Batchani? Por el momento es lo que entiende el fiscal de las medidas de pruebas aportadas, nosotros hemos hecho una denuncia con respecto a otras cuestiones que tienen que ver justamente con la estafa, con la intermediación financiera, tal vez el lavado de activos y evidentemente formar parte de la asociación ilícita que van a ser valorados en breve una vez que se terminen estas indagatorias, podemos todos conocer qué es lo que han manifestado y cuáles fueron los términos del dictamen del fiscal. Y ver en consecuencia si a su vez le imputan estos otros delitos por los cuales nosotros creemos que ha sido parte de eso y en esa tesitura vamos a seguir instando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!